Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el match por el campeonato del mundo, disputado el año 1927 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Defensa del título lo hacía el campeón de entonces, el campeón mundial, José Raúl Capablanca y Grau Pera, enfrentando al retador aspirante a la corona, Alexander Alekin, ruso-frances. Bien, y Capablanca de nacionalidad cubana. Veremos a continuación la partida número 11. A la sazón, Capablanca tenía dos victorias a su haber y Alekin tenía solamente una victoria. Esto era al que lograra, mejor dicho, seis victorias, sin tomarse en cuenta los empates. Veremos a continuación la partida disputada en el club argentino, ajedrez, un 8 de octubre de 1927. Corresponde a una apertura cerrada, defensa Cambridge Springs. Con las piezas blancas, Capablanca. Y con las piezas negras, Alexander Alekin. El juego se inició de la siguiente manera. Capablanca jugó D4, D5, contestó Alekin. C4, E6, C3, C6, 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 C6. Caballo F3, D5, 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 D5. Ya había sido jugado esto anteriormente. Alfil B4, D5, D5. Y ahora D5, 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 D5. En la séptima partida, Alekin jugó en roque corto a la respuesta de Capablanca alfil. Capablanca ahora juega alfil por F6, F6. Pero Capablanca había respondido esa jugada en la novena partida. Y fue una respuesta ingeniosa. La jugada textual, por cierto, nos referimos alfil por F6. No es nueva. Fue empleada en la práctica de los torneos hace algunos años. Y figuraba tanto en los tratados modernos de apertura de Griffith y Wittes. Como en el Colleging. Obliga a las blancas al cambio siguiente. Por la amenaza B4. Sosteniendo al peón. La siguiente pérdida de tiempo, D6, C7, no tiene mayor consecuencia. Caballo por F6. Caballo por C4. D7. A3. Alfil E7. Alfil E2. Las blancas no necesitan apresurarse en jugar B4. Para impedir C5 de las negras. Porque este avance sería prematuro. Como veremos a continuación. El negro se enroca. Este avance es prematuro. Debido a... La siguiente continuación. C5. Caballo por C5. D5. 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 D6. D5. 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 no es conveniente jugar C5 por parte de las negras, comentaba el equipo, B4, B6, más seguro hubiese sido haber jugado torre F de 8 en esta posición, seguido del alfil E8, el plan de las negras pretendiendo continuar con A5, y si B por A, vendría B5, va a ser desbaratado por la jugada siguiente de capa blanca, alfil F3, buena jugada, torre A, C8, si el negro hubiese jugado A5, se hubiese encontrado con caballo E5, A por B4, caballo B5, la dama negra está en el aire, dama C8, caballo por C6, alfil por C6, dama por C6, dama por C6, y alfil por C6 con ventaja para las blancas. comentario de Alexander Alekin, torre A, C8, torre F, D1, torre F, D8, torre A, C1, ambas torres a las columnas, alfil E8, G3, buena jugada posicional, cuyo objeto inmediato es impedir la respuesta, dama F4, en caso de que el blanco jugase E4, caballo D5, caballo B2, dama B8, más exacto, comentaba Alekin, era haber jugado enseguida, dama B7, teniendo en cuenta la posibilidad de dama A6, entonces, dama B8, caballo D3, alfil G5, con la eventual amenaza de caballo por E3, torre B1, entonces, caballo por E3, F4, E3, alfil por E3, jaque, rey H1, y alfil por C1, tenemos torre B1, dama B7, hay varias líneas con respecto al sacrificio en este punto, pero no es, no es claro, las blancas quedan bastante mejor, E4, caballo por C3, dama por C3, y dama E7, desventajoso, porque el alfil del rey, nos referimos al alfil que está en G5, de las negras, va a ser puesto temporalmente fuera de juego, lo correcto era, comentaba Alekin, torre C7, si alfil G2, alfil F6, E5, alfil E7, torre B1, dama C8, con juego igual, pero, se decidió por dama E7, y la buena respuesta de capa blanca inmediatamente relegando al alfil negro a un lugar no muy agradable, si alfil G2, entonces se hubiese encontrado con dama D6, caballo E5, y C5 por parte de las negras, con buena posición, o sea, H4, alfil H6, E5, amenazando caballo G4, G6, y ahora capa blanca devuelve el favor, caballo G4, ahora son las blancas las que a su vez omiten la mejor jugada, después de caballo C4, alfil G7, si B5, caballo E3, con mejor partida de las blancas, entonces, alfil G7, E5, H5, caballo D6, y las negras no tendrían nada mejor que iniciar la lucha por el empate, sacrificando la calidad en la casilla D6, de esta manera, torre por, dama por D6, dama C4, con mejor juego de las blancas, una variante aportada por alegría, entonces tenemos caballo G4, con la equivocación de capa blanca, alfil G7, problemas de tiempo por parte de las negras, G5, E5, E5, y ahora C5. Las negras aprovechan la gran oportunidad para liberar su alfil de dama, B4, deduciendo correctamente que las blancas no podrán sacar ventaja real de la apertura de la columna B. B por C5 de esta capa blanca, si D por C5 venía B por C5, torre por D8, dama por D8, B por C5, dama C7, con juego igual. B por C5, B por C5, D5. Esta tentativa para complicar las cosas muy poco frecuente en capa blanca se convierte decisivamente en ventaja para las negras. Un empate fácil podría obtenerse jugando torre B7. si torre D7, torre por D7, alfil por D7, D5, si D por C5, alfil E8, con mejor juego de las negras. Entonces si D5, E por D5, caballo por D5, dama E6, caballo F4, alfil por E5, caballo caballo por E6, alfil por C3, torre por D7, B por E6, y con igualdad, con una liquidación general y quedando alfiles de distinto color, lo que aseguran las tablas. Una variante interesante aportada por el extraordinario Alexander Alekin. D5. Podemos decir que, me atrevería a decir que Capablanca un poco subestimó a Alekin y en vez de mantener una posición calma, calmada digamos, de no apresurar los hechos, simplemente era el aspirante el que tenía que tratar de demostrar que era mejor que el campeón. Y el campeón, con la simple espera, con el buen juego que llevaba, la ventaja que llevaba, pudo haber conservado la corona de campeón del mundo. Pero en esta partida que estamos viendo y la partida que viene a continuación, donde Capablanca pierde dos partidas seguidas, lo cual era extraordinario para los tiempos, siendo que Alekin jamás lo había derrotado y solamente lo consiguió en la primera partida de este match, pero no había demostrado realmente una mayor calidad de juego frente al campeón. Por lo tanto, yo creo que Capablanca perdió un poco su sistema nervioso, se vio contrariado al cometer demasiados errores en tan pocas partidas, y eso a la larga contribuyó para que perdiera el título de campeón del mundo. Una explicación que para mí es en lo personal lo que yo percibo de este famoso match. E por D5, caballo por D5, buena jugada, dama E6, si dama por E5 se hubiese encontrado con dama por E5, alfil por E5, caballo E7 ganando inmediatamente. Por eso la jugada es dama E6. Y ahora, el error de Capablanca. Casi podríamos decir, todavía no decisivo, pero caballo F6. Como queda demostrado por lo que sigue, el cambio obligado solo favorece la tarea de las negras, porque de aquí en adelante su peón pasado compensará ampliamente las molestias relativas de la presencia de un peón blanco en su casilla F6. Era preferible, según Aleguín, haber jugado torre B7, alfil por E5, dama A5, torre G7 y dama por A7. Y la ventaja a las negras, la pareja de alfiles no habría sido decisiva. Esta variante interesante aportada por Aleguín. Entonces, caballo F6, alfil por F6, obviamente, E por F6, torre por D1, aprovechando los cambios, torre por D1, alfil C6. Las blancas no pueden cambiar los alfiles porque de hacerlo perderían su único motivo de orgullo, el peón que está en F6. Entonces, la palanca tiene que jugar torre D1. Acá voy a mostrar las líneas. Si alfil por C6, torre por C6, torre C1. Si torre D8, rey H7. Y si torre C1, C4, con ventaja prácticamente casi decisiva de las negras. Entonces, torre E1, dama F5, torre E3, C4. Buena jugada. No nos olvidemos que la dama tiene que vigilar la presencia del alfil que está en F3. Es decir, está sobrecargada. A4. Dándose cuenta de la inferioridad de su posición, las blancas comienzan a atenderse las blancas. Si ahora se jugara alfil por A4, vendría alfil E4, dama D7. Si dama G4, alfil F3, dama D7, torre D7, con ventaja. Entonces, dama D7. Perdón, la otra es dama D3, dama por D3, C por D3, torre por A7, alfil B5, torre B7 con igualdad. Entonces, la otra sería, torre F3, rey H7, dama D5, con ventaja decisiva en esta línea por parte de las blancas. Entonces, A5, una celada. No nos olvidemos que las celadas son trampas. Y el negro, después de A4, contesta con A5. Buena jugada. Fijando debilidades. Estamos en la movida número 38. Alfil G2, alfil por G2, rey por G2, dama D5, hague, rey H2, dama F5, torre F3, dama C5. Cumplía las 5 horas reglamentarias de juego. Este fue suspendido en esta posición hasta el día siguiente, tocándole gapa blanca, dejar su jugada en el sobre. El reloj del campeón. No nos olvidemos que en esa época, hasta cierto tiempo atrás, cuando no había llegado la tecnología de los teléfonos móviles, ni los computadores en ajedrez, las partidas se suspendían para renovarse al día siguiente. Y para suspenderlo, la posición se anotaba en un sobre, donde en ese sobre se ingresaban, las planillas de juego. Y en una de esas planillas, la que correspondía al jugador que había suspendido la partida, tenía que estar anotada lo que se llamaba la jugada secreta. Si estaba bien anotada, se reanudaba el partido. Si la jugada secreta estaba mal anotada, perdía la persona que había anotado la jugada secreta. El reloj del campeón marcaba 2 horas y 20 minutos, es decir, el de Capablanca y el de Alequín, el desafiante, 2 horas y 40 minutos. Comunicada a todos los rincones del mundo, la posición suscitó un vivo interés. Y en todas partes, la pregunta obligada era ¿Quién ganará? Contra la principal amenaza de las negras, dama B4, seguida de la ganancia del peón A o del avance del peón C, no se ve a primera vista una defensa satisfactoria. Algunos críticos anticiparon, asimismo, que las blancas quedaban sin esperanza alguna. Este juicio resultó extemporáneo, puesto que al reanudar la Capablanca jugó hasta cierto momento, con su sangre fría habitual y su defensa agresiva e ingeniosa, debió salvar la partida. A la hora siguiente, a la tarde siguiente, mejor dicho, la partida continuó de esta manera. Torre F4. Buena jugada. Después de torre E3, dama B6, las blancas no hubieran dispuesto a la jugada útil alguna. Si torre F, dama C6. Entonces, torre F4, rey H7. Mucho más importante que este innecesario movimiento era impedir la próxima movida de las blancas mediante dama B6, decía Alecín. La atentadora variante dama B4 se encontraba con dama E3, dama por A4, torre F5. Si torre C4, torre por C4, dama H6, torre por H4, ganándolas. Negras. Entonces, tenemos la otra línea, dama B4, torre por H5, G por H5, dama H6, dama F8, dama G5, con tablas. Así que, esta jugada, rey H7, es interesante. Estamos en la movida 43. Torre D4. Buena jugada por parte de capa blanca. Y ahora, dama C6. Nuevamente un error de Alecín. A consecuencia de este error de cálculo, las blancas hubieran podido salvar su partida. La jugada correcta era un dama B6. Y si torre F4, rey G8. Llegándose a la misma posición que pudo conseguirse dos jugadas antes. Entonces, dama C6. Ahí vamos a pasar por delante. Dama por A5. Obligado a puro de tiempo. Pero suficientemente buena, comentaba Alecín. Esta toma es obligatoria porque las negras amenazan dos peones a la vez. Jugada magnífica e imprevista. Que a primera impresión parece mala, pero que da la posibilidad de arribar a un empate. C3. Si ahora, dama por F6 se hubiese encontrado con torre F4. Dama G7. Si dama es 6, dama C3 con igualdad. Dama G7. Dama D5. Con igualdad ya que cae el peón de C. Entonces tenemos C3 por parte de Alecín. Dama A7. Buena jugada de capa blanca. Rey G8. Contesta Alecín. Recurriendo a otra jugada, tampoco se alcanzaría el triunfo. Comenta Alecín. Si jugase dama por F6, vendría torre F4. Dama por F4. G por F4. C2. Dama por F7. Jaque. Rey H6. F5. Torre por C6. Torre C6, mejor dicho. Hay varias líneas, pero Dama E8 y la blanca gana. Está la amenaza de mate en Dama H8. Hay varias líneas. No lo voy a aburrir con esta, pero acá ustedes las pueden ver y cuando reproduzcan la partida, ya sea con un tablero, pueden reproducirla. No los quiero marear con tantas líneas, porque es intenso. Entonces, 45. Rey G8. Dama E7. Dama B6. Jugó Alecín. Si C2, venía torre D8. Jaque. Torre por D8. Dama por D8. Jaque. Rey H7. Dama E7. Dama E6. Dama C7. Dama E7. Con igualdad. Tenemos Dama B6. Y acá Capablanca pierde la partida con esta jugada. Dama B7. Capablanca no aprovechó debidamente la oportunidad que le proporcionó mi jugada 43, comentaba Alecín. La 43, ustedes se acordarán, nos referimos a la Dama C6, que jugó Alecín. La correcta era Dama B6. Estamos en la movida 47. Entonces, Dama C6. Ese error. Capablanca pudo haber salvado la partida en la movida 47. ¿Cuál era la jugada correcta? Torre D7. Pudo derecho tabla. En efecto, si Dama por F2 hacke, acá las blancas podrían haber jugado Rey H1, ya que si Rey H3 pierde con Dama A2, Torre D8 hacke, Torre por D8, Dama por D8 hacke, Rey H7, Dama F8, Dama E6 hacke, ganando, después por Dama por F6. Entonces tenemos Rey H1. Y la Dama Negra alcanzaría la casilla E6 con hacke. La otra variante que vimos que si el Rey se iba a H3. Entonces, acá la continuación sería Dama A2, Torre D8 hacke, Torre por D8, Dama por D8, Rey H7, Dama F8, y no quedaría nada mejor que el hacke de respeto porque el peón blanco de F6 se habría vuelto invulnerable, curiosa y poca común escapatoria, mencionaba Le Guin. Bien, volvemos a la partida donde Capa Blanca lamentablemente en su movida 47 cometió el error de jugar Dama D7. Y Ale Guin no desaprochó la oportunidad y encontró la correcta movida salvadora Dama C5. Torre D4 única. Manera de impedir ahora C2. Dama por F2 hacke, Rey H3, Dama F1 hacke, Rey H2, Dama F2 hacke, Rey H3, Torre F8, Dama C6, de nuevo única jugada comentaba Le Guin. Dama F1 hacke, Rey H2, Dama F2 hacke, Rey H3, Dama F1 hacke, hay varias líneas que no los voy a marear para que lo continuemos viendo, Rey H2, también esto servía para ganar tiempo en el reloj, Rey H7, buena jugada, una jugada intermedia muy importante ganando un tiempo vital, Dama C4. Si Dama por C3 venía Dama F2, Rey H1, Torre D8, Dama E1, Dama F3 hacke, Rey H2, y Torre D1 ganando. Entonces, volvemos a movida 56, Dama C4, Dama F2 hacke, Dama F2 hacke, Rey H3, y ahora la jugada ganadora, Dama G1. Esta maniobra es decisiva, la variante, acá mencionada, Alekin C2, sería insuficiente a causa de la respuesta Torre F4, seguido por Torre F1. Entonces, tenemos Dama G1, Torre E2, en lugar de esto, si G4, hubiera conducido una bonita combinación, mencionada Alekin. C2, Dama por C2, Torre E8, ganando. Bonita jugada. Usted averigüe por qué se gana acá, ¿cuál es la idea de regalar la torre allá? Bien, ahí se los dejo como tarea. Torre E2, Dama F1, Jaque. Alekin comentaba que por segunda vez las negras dejan escapar un triunfo fácil. La correcta sucesión de jugadas que yo en realidad había proyectado después de jugar Dama G8, G1, era Dama H1, Jaque, Torre H2, Dama F3, Dama F4, si Torre C2, Dama F5, ganando. Dama F4, perdón. Dama F4, 60, Dama D1 con ventaja decisiva. Esa era la línea para que dio Alekina. Entonces, Dama F1, Jaque, Rey H2, Dama por F6, y ahora Capablanca nuevamente comete un terrible error. Hace A5. en lugar de asegurarse las tablas con la simple jugada Torre C2 y a Torre D8, Rey G2 con tabla. hay una línea más extensa que sería Torre D8, ya, esa tabla. Y si Torre D8, Dama por C3. en realidad las tablas estaban acá al alcance de la mano, pero Capablanca probablemente amargado después de haber tenido una posición tan superior al inicio del juego y esa es la parte psicológica que algunos jugadores tienden a caerse cuando no se terminan de olvidar de haber tenido una tan buena posición y después estar luchando por sobrevivir. y por eso es tan importante el aspecto psicológico en el desarrollo de la personalidad para estar preparado justamente para luchar contra la adversidad y el ajedrez tiene eso que uno tiene que estar en todo momento atento. Cava Aleguín para variar comete otra omisión. Bien, en el comentario anterior los aficionados de esa época todos pasaron por alto los comentarios que acabo de mencionar como se salvaba el blanco todos pensaban que el negro todavía ganaba pero con esta jugada un resultado inmediato decía Aleguín se pudo haber obtenido con dama f1 dama e4 saliendo de la clavada torre d8 o torre b8 y ganaba entonces torre d8 a6 si en lugar de esto las blancas hubiesen jugado rey g2 las negras solo tendrían un final de dama con tres peones contra dos el cual mediante una buena defensa terminaría probablemente en tabla ahora por fin llegamos a la meta comentaba Aleguín rey g7 a6 torre d1 torre f2 torre d2 torre por d2 c por d2 dama d5 dama b2 rey h3 dama c2 a7 dama f5 dama por f5 g por f5 dama igual dama ya ustedes tienen este final que acabo de mencionar que probablemente hubiese terminado en tabla pero ya probablemente capa blanca cansado de esta lucha tensional al borde de los límites terminó equivocando el camino y ahora Aleguín encontró la jugada dama f1 dama e4 no voy a mencionar ahí la otra línea que también es perdedora torre d2 torre por d2 c por d2 a7 d1 igual dama a8 igual dama muy curioso cuatro damas en el tablero sobre todo jugadores de la calidad y elite de los que estaban jugando dama g1 jaque rey h3 dama d f1 jaque y las negras abandonan ya que si eso vale ahí sí posición final en mi opinión esta partida ha sido excesivamente elogiada en el mundo entero fue sin duda muy emocionante tanto para ambos jugadores que estuvieron continuamente apremiados por el reloj como para el público que lo presenció pero su parte final constituye un verdadero zainete zainete por la sucesión de errores debido a los cuales mi adversario dejó escapar varias veces el empate y yo entre tantas otras tantas la oportunidad de ganar en resumen si no fuera por su destacada importancia desde el punto de vista deportivo fue en realidad el momento culminante del match y concuerdo plenamente con eso difícilmente me habría decidido incluirla en la colección de mis partidas mis mejores partidas comenta Aleguín está en los libros de Aleguín y el campeón del mundo comentaba en el diario expertino crítica del 12 del mes Capablanca escribió lo siguiente la onceava partida del match la cual estamos viendo fue ganada por el doctor Aleguín en su final excelentemente jugado por su parte la partida comenzó con la variante Cambridge Spring habiendo el doctor Aleguín variado su procedimiento de defensa con lo cual parece justificarse la idea de que no estaba del todo de acuerdo con la variante por él anteriormente empleada Aleguín estaba perdido la nueva línea de defensa adoptada no le produjo sin embargo buenos resultados muy poco después de la apertura se vio en una posición excesivamente difícil en la cual a nuestro juicio debió haber estado perdido en un movimiento determinado no obstante se defendió muy bien y habiendo nosotros dejado escapar la oportunidad de sacarle provecho a nuestra ventajosa posición Aleguín no solo salió de la difícil situación en que se encontraba sino que obtuvo un final de partida algo ventajoso para él en esa situación la partida quedó suspendida y tuvo lugar a los tres días el emocionante final de que de que ya hemos hablado y que nuestro adversario jugó de manera excelente el error que costó la partida estos son los títulos que colocó al Capalanca en su artículo debemos hacer notar el caso curioso de que en este final nos haya ocurrido lo que sabemos nos ocurre a menudo a saber al ver las combinaciones más largas y difíciles y en cambio dejar de ver la jugada sencilla al alcance de todo el mundo así por ejemplo la pérdida de nuestro final ante noche se debió a no haber visto como contestación a nuestra jugada dama vamos a verlo para que ustedes se ubiquen movida 47 a esa jugada Capablanca no vio la respuesta de Alecín dama c5 la sencilla respuesta dama c5 de no haber sido así hubiésemos jugado torre d1 en la jugada 46 se refiere en vez de esta jugada 46 vamos atrás esa jugada en nuestra a lo que aún o lo que aún era mejor y más práctico ahí vuelve a mencionar estoy llevando el comentario para que ustedes sean torre d7 con lo cual hubiéramos hecho tabla en la partida poco de datos a analizar poco dados a analizar las posiciones suspendidas comentaba Capablanca nosotros habíamos sin embargo estudiado esta misma posición y sabíamos que torre d7 hacía tabla sin embargo durante el transcurso de la partida se nos olvidó el análisis él habla como en tercera persona y en lugar de haber hacer la jugada precisa hicimos una inferior que costó el juego este es un comentario muy interesante Capablanca para que ustedes aprecien la importancia del darse cuenta de nuestros errores Alequín puede ser campeón con el resultado de esta partida el match una vez más toma mayor interés y se demuestra lo que nosotros hemos asegurado en diversas ocasiones es decir que el doctor Alequín es uno de los tres primeros jugadores del mundo y que pudiera ser que en cualquier momento ocupase el primer puesto sobre todo si hay el menor decaimiento en las facultades de los otros dos comentario de Capablanca puntaje actual dos ganadas y dos perdidas por ambos contendores y 7 tablas el match había sido igualado espero que les haya gustado estoy tratando de llevarlos al ambiente que se generó en esa época que pudo haber sido muy parecido a lo que con cierto grado de diferencia el famoso match del siglo entre Fischer y Boris Spassky que ya lo he comentado en mi canal de Youtube muchas gracias y hasta pronto y nos veremos en la partida número 12 hasta pronto